señores continuamos este es su espacio migración al día desde Luna TV canal cincuenta y tres el canal de los campeones en vivo por la exitosa monumental cien punto tres FM saludos a los correcaminos que están con nosotros por monumental llegando a la capital y Luna cubriendo todo el país y YouTube cubriendo todo el mundo saludos a la orden de qué parte me llamas la barrete adelante hermano eso te llega hermano no me pierda la cita tranquilo ahí eso te llega en cualquier momento no se preocupe por la carta los 60 días señores lo importante que ya tengan visa disponible preocúpense por su cita que es lo importante puede ser hermano ya tú tienes visa disponible y ya estamos hablando que tiene casi dos años de atraso después de completar los seis pasos señores recuerden que esta semana llegaron un montón de citas esta semana llegaron un montón de citas a familiares inmediatos por fin IR5 IR1 IR2 teníamos aproximadamente tres meses que no veíamos cita de familiares inmediatos de ciudadanos pues esta semana gracias a Dios llegaron muchísimas citas para junio de este año así que felicitaciones congratulation para los IR5 IR1 IR2 personas que completaron seis pasos en septiembre dos mil veintitrés las citas que llegaron corresponden a septiembre del dos mil veintitrés cuando viene la de octubre para el próximo mes Dios mediante viene la de octubre dos mil veintitrés tiempo de atraso que tienen ellos de siete a ocho meses después de la aprobación de los seis pasos IR5 IR2 IR1 CR1 CR2 esposos de ciudadanos hijos menores de veintiún años o hijastros y padres de ciudadanos ya para las demás categorías el tiempo de atraso que tienen ellos señores son dos años y medio aproximadamente después de usted recibir la carta de aprobación de los seis pasos del centro nacional de visa quienes van a recibir citas también ya próximamente bueno recibieron un montón de citas el día ocho y nueve de este mes los familiares de residentes los F3 también casi todas las categorías ocho y nueve de este medio abril recibieron cita consular cita para mayo mayo treinta y uno mayo veinte etcétera y toda la persona que tienen visa disponible que ya el boletín de visa lo está abarcando y que completaron los seis pasos hace dos años y medio pues van a tener cita próximamente también buenos días todo bien hermano de qué parte me llamas adelante laguna salada correcto vele líder líder yo soy fecha de prioridad dos mil veinte de octubre día seis y los seis pasos lo aprobaron el día seis de septiembre para cuando quien te pide a ti mi rey mi esposa residente cuando te pidió en qué año en el dos mil veinte octubre dos mil veinte seis pasos aprobado el día seis de septiembre de dos mil veintitrés seis de septiembre dos mil veintitrés líder lo suyo a usted le falta todavía como un año mi rey como un año sí porque el tiempo de atraso son dos años y pico que tienen ellos mi hermano para ayudarte te falta como un año supuestamente yo voy a tener una visa disponible porque voy a estar cubierto por el boletín de visa no ya tú tienes visa disponible hermano porque están trabajando dos mil veintiuno hace rato que tú la tienes sí pero que entra en vigencia es el mes que entra el primero ahora de mayo correcto sí pero ya tú la tienes pero no va a tener cita a pesar de que tiene visa disponible hermano porque tú seis pasos te lo aprobaron el año pasado y hay personas ahí que están todavía del dos mil veintiuno mi rey dos mil veintidós entonces esas personas están primero que tú sí sí está bien prográmese para un año la sombrita mi hermano guay sí señor recuerde sea fiel siempre a esa mujer que está haciendo su esfuerzo para llevarse a usted para eeuu y no se le cuide de tu trabajo no me venda nada siga su vida normal y prográmese como para un año un año y piquito más o menos vamos a darle calor a la gente del mundo señor director youtube está por ahí cargado de muchas personas rosángel tabárez f2b 2016 seis pasos aprobados abril 23 a usted le quedó un poquito más de un año todavía dice cecilia russell mi hijo fecha de prioridad marzo 31 para cuando tendré entrevista el caso es de costa rica no me dijo de qué año debe decirme el año por favor buenos días hola sí todo bien todo bien todo bien gracias a Dios mira que voy a preguntar yo soy f4 mi hermano me pidió en el 2012 pero yo quiero saber yo sé que falta mucho que si yo podría y solicitar una visa pues creo que me falta uno no sé tres o cuatro años algo así están trabajando 2007 te faltan de cinco a seis años todavía hermano no no si usted tiene perfil puede solicitar su visa y se la dan sin ningún problema hermano si tiene buen perfil tú estás casado sí tiene cuántos hijos sí tengo mis hijos cuántos tiene tengo tengo tres pero no son de la pareja que estoy actualmente con la que estoy casado muy bien que usted que usted trabaja tengo mi negocio qué tipo de negocios vehículo propio pregunta que te hago líder qué tipo de negocios yo tengo una sastrería una sastrería sastrería su negocio está formalmente paga impuestos está registrado no no está registrado si lo formaliza le va mucho mejor hermano y vaya con su pareja ok sí señor pues está bien gracias gracias a usted recuerden señores que para solicitar una visa de turista lo más importante es usted tener buena asesoría no 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 está